¿Qué onda mis duales? Pues el día de hoy me encuentro muy de mañana aquí pasando por Pátzcuaro. Vamos saliendo de Pátzcuaro rumbo a la ciudad de Morelia. Y ya me habían recomendado este lugar que se llama Carnitas Las Trojes, que es aquí una población, localidad que se ubica, como les decía, justo a la salida del municipio de Pátzcuaro. Y me dijeron, ¿sabes qué, Henry? A ti que te encantan las carnitas y que te encanta grabar carnitas sabrosas, buenas, chulas, preciosas. ¿Por qué no has pasado a Las Trojes? A probarlas. Y el día de hoy estamos aquí, vamos a probar por primera vez estas carnitas que ya tienen alrededor de 10, 12 años en este lugar. Y pues vamos a comprobar qué tan sabrosas, qué tan ricas están, aunque pues prácticamente cualquiera que sean las carnitas de donde quiera, que sean de Michoacán, pues están buenas. Michoacán es experto y es, como lo he dicho una y otra vez, la capital mundial de las carnitas. Así que vamos a probarlas, véngase. Pues bueno, estamos llegando aquí y vean nada más, ¿qué horas son? Son las 9 de la mañana más o menos, ¿no, don Rafael? Sí. Y estamos con don Rafael, que es el propietario, el encargado principal, pues de estas carnitas. ¿Usted las elabora, usted las hace? Sí, señor, nosotros las hacemos. ¿Cuántos años tiene ya haciendo aquí carnitas? Aquí ya tenemos 10 años. ¿10 añitos? ¿Antes se ubicaba en otro lugar? No, verdaderamente hacía en Estados Unidos, pero nos tuvimos que venir de emergencia a México y pues ya. ¿Y ya se quedó aquí? Ya nos quedamos aquí, sí. Ok, para la gente que en algún momento quiera pasar a este lugar, ¿cómo llega? Está bien fácil, pero de todos modos usted dígale cómo pueden llegar aquí. Sí, estamos en las redes sociales como Carnitas Las Trojas, estamos en carretera Páscoa de Morelia en el kilómetro 46. Ok, kilómetro 46, ¿qué días venden aquí? Todos los días. ¿De lunes a domingo? De lunes a domingo. ¿Aproximadamente? ¿Hora? ¿Qué pueden encontrar obviamente carnitas? Sí, de 7 a 3 de la tarde, 2 y media de la tarde. ¿De 7 a 3, 2 y media de la tarde? Sí, 2 y media de la tarde. Entre más tempranito mejor, ¿verdad? Ah, claro que sí. ¿Las agarran recién hechecitas y recién? Sí, calientitas, sí. A ver, ¿cómo venden aquí taquitos o cómo? Porque me voy a comer el día de hoy algo sabrosón. Aquí vendemos taquitos, tortas. ¿O por kilo? Por kilo, un cuarto. Aquí tenemos un platito que incluye tortillas, refrescos y todo por un módico precio de 75 pesos. ¿Es un platito como individual? Ah, sí, mero. Y lo puede aventar y surtirito de lo que sea. Ah, qué de lo que sea. A ver, le voy a encargar un platito de esos y démelo como usted se lo serviría así, con lo que usted quiera, para probar sus carnitas, ¿va? Claro que sí, ahí lo haremos. Y pues vean nada más, aquí se están cocinando las carnitas, están hirviendo muy tempranito y pues vamos a probar ese platito que nos dijo, para ver qué tal está. Vamos a ver. Y pues bueno, aquí nos va a servir nuestro platito, a ver si nos puede decir qué le va a poner. Le vamos a poner costillita. ¿Surtidita? Sí, costillita, buchecito, buchecito, costillita. Le ponemos, le vamos a buscar un cuerito. Usted le sabe, usted le sabe, usted le sabe mejor que yo. Ya te atiendo, hijo, ya te atiendo. Sí, ahí va, ahí va. Le sacó un cuerito ahí, ya nada más, ándele. El cuerito que no debe faltar. Ah, claro. Yo creo que a la mayoría de la gente le gusta el cuerito, ¿no, don Rafael? Y siempre el cuerito aquí, aquí la especialidad de nosotros más es el cuerito. Ah, es como, ¿por qué? Por lo suavecito, la gente lo gusta mucho. Porque lo hacemos sin nada de, ¿cómo se llama? De gordo, nada, es el puro cuerito. Ah, es el puro cuerito. Es cuerito light, como quien dijera por allá. Este sería el platito. Este es el platito y pues nos vamos a... Ya tendríamos, muchachos. Vamos a darle, végase. Gracias, don Rafael. Y pues bueno, ya estamos aquí. Este es un platito de $75 pesos con tortillitas. A ver, vamos a ver las tortillitas. Están destinadas las tortillitas. Oh, y son tortillitas hechas a mano, ¿eh? Órale, órale. Me encantó, me encantó el precio. Y las tortillas hechas a mano. Vamos a hacernos un taquito para probarlo. Véngase. Y pues bueno, ya nos hicimos aquí el taquito, el primer taquito. Le puse mucho cuerito porque el señor nos presionó mucho su cuerito, que es un cuerito muy delgado. Dice que no tiene nada de gordo. Y sí, 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 sí. Está bastante delgado. Pues vamos a probarlo. Vamos a darle la primera mordida. Y ahorita voy a morder la costillita para que se les antoje. Vamos a darle. Bastante, bastante sabrosa. La verdad que sí, ¿eh? Sí me contaron bien. Y vean, esta es la costillita. Y les digo, como les dije al principio del video, me habían dicho, Henry, tienes que pasar ahí. Están muy buenas. Y lo más chido, o lo mejor de todo, es que como cuando vas así de rápido, que no quieres perder el tiempo en meterte a Pátzcuara u otro lugar, esas cartitas están justo a la pasada. Aquí nada más se orillan a la carretera. Y puede probarlas, vean. Bueno, ¿eh? Vámonos, porque este es de buche y cuerito, ¿eh? El cuerito que tanto me presionó, sí, está muy delgadito. Muy saladito, así un saladito bien sabroso con limoncito. Queda súper delicioso. Este es buche y cuerito. Y pues bueno, es importante decirles que en este lugar se cocinan las carnitas con leña. Hay gente que no cree o piensa que no es cierto, pero cualquier cosa que se cocine con leña o se cocine con gas, siempre va a tener un sabor diferente. Y sobre todo si es con leñita, y si es leña de la mera buena, va a tener un sabor diferente. ¿Por qué? No lo sé. A lo mejor es percepción mía, pero yo sí siento que es real. No sé ustedes cómo lo piensen. Ahí déjenlo en sus comentarios. Señor. Y pues si vienen de Pátzcuara a Morelia, pues van a encontrarlo inmediatamente a mano derecha. A mano derecha saliendo prácticamente. Y nos dice también que se va a recorrer un poquito para atrás, ¿verdad que sí? Sí, unos 50 metros atrás para dar un mejor servicio. Allá a nuestra clientela. A ver, don Rafael, algo que le quiero decir por último a todos sus clientes o a la gente que comúnmente viene aquí a comerse sus carnitas. O invitar también a la gente a que venga. Sí, cómo no, pues darle las gracias a todas las personas que de verdad nos prefieren. Estamos aquí para servirles todos los días. Como ya dijimos antes, de 7 a 2 y media, 3 de la tarde. Estamos aquí para servirles. Y nos vamos a mover ahí para darles un mejor servicio y que ya tenga todos los servicios como debe de ser porque nuestra clientela se lo merece. Ok, pues para que todo esté mejor. Y está sirviendo ahí un tacazo, vean nada más. Un tacazo. Y pues muchas gracias, don Rafa, por dejarse grabar. Nos vemos. Y que siga vendiendo. Seguramente vamos a pasar otra vez porque están muy sabrosas sus carnitas. Muchas gracias. Cuando gusten son bienvenidos. Ok, ahí va la tortita. Vean nada más. Por último, para que vean. Ahí está. Las tortas de carnitas, tacos de buche, o platitos, o incluso quileados. Como quieran, aquí se venden. Ánimo. Y pues vamos, mis valios, nos vamos a retirar. Pero el día de hoy me surgió una duda aquí en Carnitas Las Trojes. Les voy a externar mi duda. Estuve un ratito aquí y nunca me había percatado, nunca había observado que de cada 10 personas que llegan a comer carnitas, 9 son hombres. A ver, a ver, a ver, a ver. Eso quiere decir, quiere decir que a los hombres nos gustan más las carnitas que a las mujeres. No lo sé. Ustedes déjenlo ahí en los comentarios. A lo mejor, sí, a lo mejor, a lo mejor me equivoco. A lo mejor es nada más aquí en Carnitas Las Trojes donde pasa eso. Nunca me había puesto a observar ese asunto. Lo voy a seguir observando y vamos a sacar una deliberación acerca de eso. Si le gustan más a los hombres las carnitas que las mujeres. Así que pues mientras, aquí, con no tanto frío como en otras épocas del año, yo me despido de todos ustedes de Carnitas Las Trojes justo aquí saliendo del municipio de Pátano, Michoacán. Yo me despido de todos ustedes. Mi nombre es Henry Martínez. Nos vemos luego en un video nuevo. Hasta la próxima. Ánimo. Vámonos.